Maestros, solamente para agradecer a los más de 10 mil maestros que en menos de 24 horas han tomado tres publicaciones que se publicaron. Esta, que es un cuadro de tres columnas sobre la observación de clase tal como viene en las orientaciones para los directivos y supervisores. Esta otra, que es la que se refiere al programa de Mejora Continua, que viene en alineamientos para los consejos técnicos escolares, pero viene sobre todo la información en la publicación del 15 de mayo del 2019. Y la siguiente, que es un cuadro de dos columnas, donde vienen los ámbitos o aspectos que se deben de contemplar en el programa de Mejora Continua de Leticia Ramírez Amaya, o bien que ya se contemplaban en el programa escolar de Mejora Continua de Esteban Moctezuma. Gracias a todos, buen día.